Ok, buenos días a todos. Bienvenidos a esta clase de inglés. Hoy es domingo, agosto 3, 2020. Buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana. ¿Listo? Vamos a activar nuestras cámaras, por favor, para verificar asistencia, verificar porte del uniforme, también. Señorita Contreras, señorita Amaya, señor Guapacha, vamos activando la cámara. Ok, perfecto. Ok. Sé que a estos ahora es un poquito difícil levantarse otra vez, retomar la costumbre de madrugar más, de levantarse más temprano para el tema de las clases, pero bueno, ya es, tiene que ser una costumbre, tiene que volver a ser una costumbre el madrugar y el trabajar en la clase. Voy a poner, listo. Voy a permitirles activar el micrófono. Listo. Para llamar asistencia. Ok. Ya saben, para llamar asistencia, escuchan su nombre, activan su micrófono y dicen present o presente y luego desactivan el micrófono. Ok. Ok. Comenzamos el llamado a lista. Amaya. Presente. Bastidas. Present. Basto. Present. Pedoya. Presente. Calderón. Presente. Carbajal. Presente. Chaparro. Chaparro no está, debe llegar tarde. Ah, se me olvidó. Cabrera. Cabrera. Cabrera, ¿dónde está? Cabrera no ha llegado. No veo a Cabrera. Ah, ya la vi. Por favor, activame el micrófono. Me dice presente y... Listo. Cabrera. Contreras. Present. Ok. Cruz. Cruz. No veo al señor Cruz. Cuellar. Tampoco está Cuellar. Cuervo. Tampoco. Dalel. Presente. De la Osa. Presente. Eh, Domínguez. Presente. Guapacha. No veo a Guapacha. ¿Dónde está? Ah, aquí ya está. Listo, Guapacha. Fernández. Presente. ¿No te sirve el auricular? ¿Para qué lo quitas? Presente. Ok. Eh, Narváez. No veo a la señorita Narváez. Eh, Paredes. Tampoco está Paredes. Profe, sí está, pero solo que acabo de entrar. Ok, ok. Eh, Peña. Presente. Pulido. Pulido. Profe, Cuellar no ha podido entrar a la clase. Yo no lo tengo aquí en sala de espera. Yo acá no lo tengo en la sala. No puede, profe. No puede entrar. Listo. Si tiene falles en el internet, no hay problema. Tiene que reportar eso a coordinación. Pero acá en sala de espera no está. Eh, Pulido no está. Ramírez. Tampoco está. Rojas. Tampoco. Sabogal. Presente. Sarmiento. No está Sarmiento. Serrano. Presente. Vallejo. Presente. Y Vargas. Ok, no está Vargas. Ok, voy a desactivar el micrófono, chicos. Perfecto. Perfecto. Ok. Bueno. Tengo que decir que van a haber unos pequeños cambios en relación con el, con lo, con la estrategia anterior o con lo que se venía haciendo. Vamos a explicar eso. Vamos a explicar eso. Luego, pues, haremos la corrección de la guía de verificación. Y luego, eh, haremos, eh, pues, las actividades que siguen para el día de hoy. Voy a pedir, por favor, que me dejen la cámara activada, por favor. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo primero que yo les voy a decir es que, así ustedes ingresen por APA, ¿sí? Por la plataforma APA de las clases, tienen que escribir su nombre completo. ¿Listo? Porque me salen con un, por ejemplo, acá yo tengo un usuario y el usuario es un punto. Entonces, eh, ahí yo no sé quién es. ¿Listo? Pueden cambiar el nombre ahí donde dice, Ren, eh, cambiar su nombre. Creo, no sé cuál la opción será la de Zoom, pero pueden cambiar su nombre. Entonces, por favor, para la próxima, o sea, a partir del miércoles que volvemos a tener clase, todos ingresan con su nombre. ¿Ok? Nombre completo. ¿Sí? No interesa tanto el curso, sino el nombre completo. Ok. Bueno, voy a explicar brevemente lo que consiste en reiniciar esta estrategia o este, o esta costumbre de tener las ocho horas completas. Y, pues, obviamente van a haber unos cambios, van a haber unas, unas diferencias en relación con, con lo que, con, cómo la, cómo, cómo evalúo el desarrollo de actividades, el uso de plataformas, eh, todo eso, digamos, que, que cambia, eh, a partir de ese momento. ¿Listo? Entonces, voy a explicar, eh, brevemente qué consiste y si tienen alguna pregunta sobre lo que vamos a hacer a partir de hoy, me la hacen llegar por el chat. ¿Listo? Si tienen problemas de internet, si se les corta la señal o la luz o cosas por el estilo, no se preocupen, pueden volver a ingresar con su nombre completo y, eh, y con mucho gusto les doy, les doy el ingreso. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es el, es el horario, eh, básicamente el horario es el, más o menos el mismo que teníamos al iniciar el año, lo único que cambia es el día viernes, que, eh, lo teníamos a la tercera y a la cuarta, pasa a estar a las dos últimas horas. ¿Listo? Entonces, eh, permítanme un segundo acá. Listo. Ya, 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 de ahí la opción para que puedan cambiar el nombre. Entonces, eh, aquí me escriba el señor Cuellar, eh, díganle que no puedo responder WhatsApp ahora mismo, eh, entonces, eh, que por favor que ingrese, si puede, con el nombre completo para ayudar al ingreso. Ok. Entonces, ¿cómo venía hablando? Eh, el horario es prácticamente el mismo, lo que cambia es el día viernes, nosotros teníamos las dos, la tercera y la cuarta, ahora tenemos las dos últimas el día viernes. Eh, cabe aclarar que entre cada hora vamos a tener una pausa activa de 15 minutos o de 20 minutos, eh, y obviamente tendremos nuestros bloques de descanso. Entonces, por ejemplo, el lunes, a las dos primeras horas, nosotros iniciamos, vamos a iniciar a las seis en punto, ¿sí? Como se dieron cuenta, cuando ustedes ingresaron a la plataforma, estaba el link de la clase, eh, desde las cinco y cincuenta. Entonces, lo ideal es que a las seis de la mañana, todos estemos acá en la clase, así como si estuviéramos en el colegio. ¿Listo? De pronto iniciamos un minuto, dos minutos después, eh, digamos para que, darles el periodo de gracia. Pero entonces, permítame un segundo, pero entonces, lo ideal es iniciar a las seis de la mañana, ¿ok? Nuestro primer bloque, nuestro primer periodo va de seis de la mañana a seis y cuarenta. ¿Listo? A esta hora, nosotros vamos a dejar un, unos quince minuticos de pausa activa para que ustedes se levanten, se estiren, vayan y tomen algo, ¿sí? Y volvemos todos a las seis y cincuenta y cincuenta y cinco, que es lo ideal, creo yo, que no se salgan de zoom. Simplemente, cuando vayamos a hacer la pausa activa, apaguemos los micrófonos, apaguemos las cámaras y van y descansan. ¿Listo? ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes se salen de zoom, es probable que por algún error del sistema no los pueda volver a dejar entrar. No yo, sino el sistema. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que ustedes apaguen en la cámara, vayan y descansen. Yo estoy pendiente acá del chat y volvamos a las seis y cincuenta y cinco. ¿Listo, Sarmiento? No hay ningún problema. Entonces, iniciamos, retomamos clase a las seis y cincuenta y cinco, y terminamos la clase de inglés a las siete y treinta y cinco. ¿Listo? Otros cuarenta minutos. Yo hubiera querido que fuera de largo, o sea, desde las seis hasta las siete y treinta, pero lamentablemente no se puede. Porque toca dejarles, pues, la pausa activa. Bueno, ya ingresó el señor Cuellar. Ya me di cuenta. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, tenemos luego clase el miércoles. El miércoles ingresamos a las dos, bueno, la hora inicia a las doce y diez, pero voy a dejar cinco minutos de gracia para que ustedes vayan, se cepillen los dientes y regresen. ¿Listo? Como si estuviéramos en el colegio. No vamos a iniciar a la hora exacta, sino por ahí a las doce y cuarto, iniciamos, y nos vamos hasta las doce y cincuenta. ¿Listo? A las doce y cincuenta, hacemos lo mismo, la pausa activa, y regresamos a la una y cinco de la tarde, hasta la una y cuarenta y cinco. O sea, sé que nosotros no vamos hasta las doce, vamos hasta la una y cuarenta y cinco. ¿Listo? Lo ideal es que ustedes aprovechen las pausas activas para que ustedes descansen, estiren los pies, estiren las piernas, vayan y tomen algo, porque pues la gracia es que en clase, en clase, clase, no coman alimentos, no consuman. ¿Sí? Para eso tienen sus pausas activas, para eso tienen sus descansos. Y obviamente, pues el descanso para desayunar, el de la mañana y el del mediodía, pues para almorzar, si es posible. El jueves, nosotros tenemos la tercera y la cuarta, nosotros iniciamos a las siete y cincuenta y cinco de la mañana. ¿Listo? Por ahí doy un, más o menos, de pronto doy un periodo de gracia hasta las ocho de la mañana para que ingreses. ¿Listo? Y nos vamos a descanso a las ocho y treinta y cinco. Tenemos el descanso media hora, desde las ocho y treinta y cinco a las nueve y cinco, y retomamos clase a las nueve y cinco de la mañana, y terminamos a las nueve y cuarenta y cinco. ¿Listo? Y pues el día viernes es el mismo horario del miércoles, por lo tanto, pues son las mismas instrucciones. Por favor, ustedes saben que yo soy muy fregado con la asistencia, con la puntualidad. Por favor, llegará tiempo a los horarios que están dentro de esta tabla, dentro a las horas que están dentro del horario. Si no, pues yo les marco tarde. Y el hecho de que yo llame asistencia al iniciar la clase, no significa que yo no esté pendiente en la siguiente hora. Yo también estoy pendiente de quiénes ingresaron y quiénes no ingresaron a la segunda hora. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Acá me dicen, profe, es que las pausas activas solamente están en el miércoles. No. Las líneas azules representan el horario de la pausa activa. Ustedes van a tener pausa activa todos los días. Todos los días van a tener pausa activa. ¿Sí? Es porque, pues, por estética ponemos la palabra aquí en el centro de la tabla, pero el hecho de que estén en las líneas azules significa que todos los días van a tener pausa activa y todos los días van a tener el descanso. ¿Listo? Bueno, lo siguiente son las actividades. Pues, obviamente, cambia mucho el tema del desarrollo de actividades. Vamos a trabajar, pues, obviamente, en el cuaderno, vamos a trabajar en el libro, vamos a trabajar material complementario, fotocopias, todo eso. Vamos a trabajar de aquí en adelante. Obviamente, hoy no vamos a trabajar en el libro porque tenemos la evaluación. Lo que cambia es el sentido en que ustedes van a hacer la actividad, a enviar la actividad y a corregir de la actividad en la clase. ¿Ok? Palabras más, palabras menos. Ya eso de que, eh, entreguenlo a las tres, a las cuatro, a las dos de la tarde, se acaba. ¿Listo? Obviamente van a ser actividades cortas para que ustedes tengan el tiempo de desarrollarlas y de enviar la actividad. Además, pues, tenemos ochenta minutos en los que podemos hacer todo ese ciclo. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que ustedes van a enviar la actividad, hacer la actividad, enviar la actividad y entre todos corregimos la actividad dentro de la misma clase. O sea, que si yo les dejo una actividad para las dos primeras horas, la tienen que entregar en una hora específica entre estas dos horas. ¿Sí? No es de que, ah, entonces, dejémoslo hasta las dos de la tarde. No, ya no. ¿Por qué? Porque ustedes están full. Ustedes están full y necesitan dejar el tiempo para descansar. Lo mismo yo. Yo tengo mis horas full. Yo tengo, vuelvo a tener ocho horas al día completas. Y yo en la tarde también tengo que descansar. Entonces, todo lo vamos a, como si estuviéramos en el colegio, como cuando yo les digo, listo, recojo cuadernos. Y todos me dejaban los cuadernos en el escritorio, pues aquí va a ser lo mismo. Todos me van a enviar sus trabajos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo. Quien se pueda comunicar con el señor Rojas, dígale que no hay problema, que reporte el caso de la internet a, al, 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 al señor, a la profe, a la profe Astrid o al profe Amadeo. Bueno, listo, aquí hice todas las clases matemáticas, va a tocar por APA para conectarse. Sí. Todas las clases de todas las materias van a ser por APA. ¿Listo? Entonces ya voy a explicar eso. Entonces, quedamos en que todo lo íbamos a hacer en la clase, en el horario de clase. Lo que son talleres, o sea, trabajo en clase, lo vamos a hacer por el correo. ¿Listo? Lo van a enviar por el correo que ya sabemos. Ahora, lo que son verificación, las actividades, las guías de verificación, las tareas, los cuises, las evaluaciones y los videos o los links de YouTube, de las clases, van a estar en APA. Voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Permítanme un segundo. Ustedes tienen la plataforma APA. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes entren a la clase English 6.2, no sé si a ustedes también les aparece en inglés. Entonces, ustedes van a encontrar la primera sección que es Zoom Meetings. Entonces, ustedes van a poder ingresar. Ustedes van a poder ver acá los horarios o los links de ingreso. Y no van a estar abiertos los links hasta esta hora. ¿Listo? Por ejemplo, nadie podía ingresar a la clase antes de las 5 y 50. El miércoles nadie puede ingresar a la clase a partir de las 12 y 10. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, ustedes le dan clic y una vez lo redirigen a la plataforma Zoom. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos esta sección que dice Topic Present Simple, que es lo que estamos trabajando en estas semanas. Y aquí ya subí un documento que es Verification Activity, que fue la explicación de la guía de verificación que hicimos el viernes. Entonces, ustedes van a encontrar aquí una sección que se llama YouTube Recordings. Ahí yo voy a subir todos los links o todos los videos de las clases. ¿Listo? Para que ustedes no tengan la tediosa tarea de qué? De mirar en YouTube, sé si había audiovisuales, buscar la lista de grado sexto, mirar cuál es la clase de inglés. No, ustedes ingresan a APA, a inglés y ya encuentran los links de los videos en YouTube. Así les ahorramos tiempo y será menos tedioso encontrar los videos en caso de que se les haya ido el internet, en caso de que haya faltado clase, en caso de que hayan tenido alguna dificultad. ¿Listo? Los videos no les voy a decir o no les puedo decir a qué horas van a estar publicados. Lo más probable es que después de las dos de la tarde estén publicados, pero no les puedo asegurar eso. ¿Listo? Aquí también les va a aparecer un link donde dice Quiz. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo acá. Aquí ya tengo un quiz. Ya preparé un quiz para ustedes. Present Simple. No está activado todavía, no está habilitado. Pero entonces ya hay un quiz que vamos a desarrollar, no sé qué día, pero vamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta ese tema. Y aquí también, en esa sección, voy a subir tarea. Entonces, si yo dejo tarea, entonces ustedes envían la tarea por acá. Si yo dejo la guía de verificación, pues ustedes la van a enviar por acá. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Y quiero que todos lo tengan claro. Que el correo que ustedes usan, talleres6.3p2020.csav, ese yo no lo voy a revisar. Porque tenemos la plataforma APA y tenemos nuestro correo de inglés. ¿Listo? Para que sea más fácil su entrega, su revisión, no sea tan complejo. Entonces, quedamos en que las actividades en clase, las hacemos, las enviamos y las corregimos en clase. ¿Listo? Y que esas actividades se van a enviar por el correo. Y lo que son guías de verificación, tareas, cuises, evaluaciones y los links en YouTube se van a enviar por APA. Me preguntan, profe, ¿cómo envío una tarea por APA? Fácil. Por ejemplo, a ustedes les aparece esto. Y aquí abajo ustedes pueden ver una tarea. ¿Sí? Yo la puse ahí de prueba. Ustedes le dan clic a la tarea. Espera, a ver, ¿dónde aparece eso? Ah, no, aquí no aparece. Bueno, acá les debe aparecer un link donde dice enviar y ustedes adjuntan los archivos que sean necesarios para enviar la tarea. Es que acá no tengo la forma de explicarles bien cómo enviar una tarea. ¿Listo? Entonces, seguimos con la presentación. Bueno, finalmente estos son los contactos que yo voy a tener para ustedes. No solamente para ustedes, sino para los padres de familia. Ustedes ya tenían un número mío. Ese número no va a estar habilitado. Va a estar habilitado es este número. 301-420-6278. ¿Listo? Ustedes me pueden escribir por WhatsApp. En este horario. ¿Listo? De seis de la mañana a cuatro de la tarde. Aquí ustedes me pueden enviar preguntas si tienen alguna duda, si necesitan algún favor, si de pronto algún papito, alguna mamita necesita preguntarme algo. O si, profe, es que me pasó esto, profe, se me fue el internet, profe, se me dañó el computador. Entonces, me escriben y yo respondo a esos mensajes solamente en este horario, de seis de la mañana a cuatro de la tarde. Y me pueden llamar a ese mismo número desde las dos de la tarde hasta las cuatro de la tarde. Antes no puedo, ¿por qué? Porque estoy en clase. ¿Listo? Pero yo voy a estar atento a este número en este horario. ¿Listo? Después de las cuatro de la tarde no atiendo llamadas, no recibo, no puedo hacer eso porque pues yo, ustedes saben que yo estoy estudiando por la noche. Entonces, no me alcanza el tiempo para atenderlos en una jornada más extensa. Y obviamente, pues, para enviar los correos de actividades en clase, pues, vamos a utilizar el correo que ya sabemos, el de Talleres Inglés 6.2. Y, pues, en algunos casos, la plataforma APA. ¿Listo? Por acá me preguntan, profe, ¿y la plataforma Sabia? Claro que vamos a seguir utilizando la plataforma Sabia, porque ahí es donde hay algunas actividades que nos sirven, como por ejemplo, las actividades que hicimos el viernes, de guía de verificación. O para trabajar el libro, también podemos utilizar la plataforma Sabia. No significa que nosotros la vayamos a dejar abandonada, sino que con la plataforma APA yo puedo hacer más cosas que con la plataforma Sabia. Por ejemplo, hacer un quiz, o hacer una evaluación, o subir un video, hacer alguna actividad en línea. Todo eso lo puedo hacer con la plataforma APA, pero no puedo hacer con la plataforma Sabia. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso es que vamos a utilizar más la plataforma APA y no tanto la plataforma Sabia, porque no me deja subir tantos recursos como yo quisiera. ¿Listo? Entonces, espero que estén anotando, que hayan anotado estos números. Mi número, este no es mi número personal, este va a ser el número que voy a utilizar para cosas del colegio. Quien tenga mi número personal puede borrarlo, porque no va a estar habilitado para cosas del colegio. ¿Listo? Espero que estén anotando que lo tengan en cuenta para el desarrollo de actividades. ¿Listo? O preguntas o... Ah, otra cosa. Por estos números no me envíen tareas. ¿Listo? No me envíen tareas. ¿Por qué? Porque la memoria del celular o de la tablet se me llena mucho y esas cosas yo no las puedo borrar. Para eso tenemos el correo electrónico, que el correo electrónico es una nube. Entonces, a la nube se puede subir montones de recursos, montones de tareas. Entonces, para actividades en clase, por favor utilizar el correo o la plataforma cuando yo lo habilite. Y esto solamente es para atención, ¿sí? Para revisar, para preguntas, para dudas, para inquietudes de los estudiantes y de los padres de familia. Me dicen, profe, ¿va a subir este video a la plataforma APA? Sí. El video, este y todas las clases van a estar en la plataforma APA para que ustedes, en caso de que no asistan, o que no puedan estar, mejor dicho, que puedan hacer uso de estos recursos, listos, de estas comunicaciones. Bueno, vamos a proceder, muchachos. Entonces, guía de verificación, vamos con la guía de verificación de número 2 del tercer periodo. Cabe aclarar que ya, digamos, como volvemos a, al horario normal, pues esto de las guías de conocimiento, guías de verificación, pues ya no van a tener mucha importancia. Bueno, las vamos a utilizar, sí, pero no en el respectivo momento exacto que dicen, que se publicaba, vamos a utilizar, no, van a estar ahí guardadas, y yo las voy a publicar también en la plataforma APA, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la corrección de la guía de verificación, ¿listo? Luego, vamos a hacer las otras actividades que tenemos para el día de hoy. Entonces, recuerden que ahorita a las 6.40 hacemos la pausa activa y retomamos clase a las 7, ¿a las 7 y qué? A las 7, a las 6 y 55, ¿listo? Bueno, entonces, esta actividad la tenían que enviar el viernes, yo les envié por la plataforma APA un instructivo. Entonces, ustedes tenían todas las formas de utilizarlo, podían enviarlo a este correo, pero a partir de hoy ya no lo vamos a usar. Entonces, vamos con la primera, la mayoría le fue bien, ¿listo? La mayoría le fue bien con este trabajo. Además, tenía la posibilidad de hacer varios intentos, ¿listo? Entonces, vamos con la primera actividad. Read the text and choose the correct words to complete the sentence. ¿Quién quiere leer el párrafo? Ya saben cómo es el procedimiento para participar. Voy con Calderón. Calderón, léeme por favor el texto. Permítame un segundo acá. Listo. A ver. Most young people enjoy a variety of leisure time activities. This can be indoor, outdoor activity or sedentary activities. In the United States, current research shows that most young people enjoy doing outdoor activities. In fact, 61% of young people between the age of 6 and 19 spend at least to all every weekend outdoors. Ok, entonces el párrafo, ¿de qué nos habla? El párrafo nos habla acerca de las actividades de tiempo libre. Leisure time activities son actividades de tiempo libre o pasatiempo, si lo voy a subrayar acá con rojo. ¿Listo? Entonces, aquí lo que nos dice, que pueden ser indoor, outdoor, active or sedentary activities. Entonces, indoor es como por ejemplo las actividades que se hacen dentro de la casa. Como por ejemplo, jugar videojuegos, ver televisión, ver películas, chatear, cosas por el estilo, ¿listo? También algunos deportes que requieren estar acá en la casa, por ejemplo, los juegos de mesa, ajedrez, damas, dominó, un tío rico, etc. Todo eso son indoor activities. ¿Listo? Los outdoor son los que se desarrollan fuera de la casa. Como por ejemplo, trotar, hacer ejercicio, sacar al perro, practicar un deporte, ¿sí? Entonces, estos se hacen outdoor, fuera de la casa. Active or sedentary. De acuerdo al texto, active activities se relaciona o se refiere a las actividades que requieren una activación física, ¿sí? Una activación del organismo. Entonces, por ejemplo, así estemos dentro de la casa. ¿Qué actividades activas podemos hacer? Por ejemplo, quien tenga un espacio en la casa, pues puede practicar fútbol. O juega tenis contra la pared. O, por ejemplo, tocar la batería, ¿sí? Que eso requiere mucho ejercicio. Cosas por el estilo se desarrollan o se consideran como active activities. ¿Listo? Bueno, y tenemos sedentary activities, pues que ya conociendo el concepto, son actividades que nosotros no necesitamos activar nuestro cuerpo para hacerlas. Por ejemplo, ver televisión. Nosotros estamos sentados viendo televisión. O jugar videojuegos. O chatear ahí en Facebook, en WhatsApp, o yo qué sé. Los juegos de mesa, ¿sí? Cosas por el estilo que no requieren un movimiento, como por ejemplo, lo que está en la imagen. ¿Sí? Que esto se considera un active sedentary. Es active y outdoors. ¿Ok? Entonces, bueno. Entonces, acá nos dan la clasificación de las actividades de tiempo libre. Dice, O sea, que de acuerdo a una investigación, la mayoría de gente joven, y gente joven me refiero a los adolescentes, entre 10 y 19 años, más o menos, o 18 años, les gusta estar afuera. ¿Sí? Haciendo alguna actividad, cualquier actividad, pero fuera de la casa. Acá no me dicen active. Acá me dice outdoor activity. O sea, no importa si ustedes juegan parques en la calle. No importa, pero ahí está haciendo outdoor activity. Lo importante es que estén fuera de la casa, de acuerdo a esta investigación. Dice, O sea, que, de acuerdo a la investigación, un 61% de los jóvenes entre los 6 y los 19 años gastan al menos dos horas entre semana haciendo actividades afuera, outdoors. ¿Ok? Entonces, con base en eso, vamos a solucionar este primer punto y luego nos vamos a la pausa activa. Ok. Voy a pedirle el favor, a ver quién quiere participar. Voy a pedirle el favor a Mesa. Mesa, por favor, activame cámara y activame micrófono. Bueno, así no sea la cámara. Listo. Léeme y desarrollame la primer, el primer punto. ¿Pueden mostrarme las opciones de respuesta que se han hecho? Claro, aquí están las opciones de respuesta. ¿Cuál sería, señor Mesa? ¿Don't enjoy, hate, or enjoy? Enjoy. Enjoy. Entonces, acá la respuesta sería la C. O aquí, pues, sería la opción enjoy. Enjoy doing free time activities. Voy con Carvajal. Carvajal. Actíame cámara, por favor. Ejercicio 2. Sixteen. Léeme la oración completa, por favor. ¿Y cuál oración? La que está a la izquierda. Sí, acá la 2. Sí, sí. ¿Por qué no es 5 y por qué no es 20? Porque el documento me dice, entre los 6 y los 19 años. ¿Listo? Ok, Carvajal. Thank you very much. Bedoya. Bedoya, el ejercicio 3, por favor. Es un ejemplo de sedentary actividad. Sería surfing de internet. Excelente. Bedoya, thank you very much. Vamos con De La Osa. Quiero saber si De La Osa hizo la actividad. Por favor, activame el micrófono. De La Osa. Sí. Ejercicio 4, por favor. La oración, ahí o la respuesta. Las dos cosas. Research shows that most young people enjoy doing... Ay, no me acuerdo. Creo que sedentary. Mira acá el texto. Outdoors. Spend at least 2 hours every weekday outdoors. ¿Ok? Entonces, para que lo tengas en cuenta. La última. Gracias, De La Osa. La última. Ya, ya vamos. Ya vamos rápidamente. Basto. Basto. Desarrolleme la última. ¿Vamos? Ok. Thank you very much. Listo. La respuesta ahí sería la B. Listo. Vamos a la pausa activa. Regresamos a las 6.56. Listo. Entonces desactiven cámaras y yo estoy pendiente acá si llega a pasar algo. Vayan y descansen, regresamos en 15 minutos. Gracias. 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 Bueno, seguimos. Espero que los demás chicos se estén conectando. Perfecto. Continuamos con la clase y quedamos en la guía de verificación. Listo. Vamos con la segunda actividad de la guía de verificación. Entonces, ¿acá qué tenían que hacer? Acá tenían que completar las oraciones utilizando la forma correcta de los verbos que están entre paréntesis. O sea, teníamos que coger el verbo que estaba acá, y yo lo voy a editar aquí, coger el verbo que está acá y ponerlo en los respectivos espacios siguiendo la estructura del presente simple. ¿Sí? Yo les decía que si habían dos espacios, como por ejemplo en el caso del ejercicio 1, era una pregunta y pues aquí tenía que poner el auxiliar y aquí tenía que poner el verbo original. Que si era negativa, como por ejemplo acá, en la misma línea venía la negación, el auxiliar y el verbo. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cómo les fue. Vamos a mirar para la corrección de la actividad. Vamos a mirar cómo les fue. Ah, aquí me dicen, profe, es que la plataforma me decía que me quedó mal, aún teniéndolo bien. Sí. ¿Qué pasa? Que resulta y sucede que en la plataforma no se acepta ni siquiera un error. El más mínimo error, de una vez, da como el ejercicio incorrecto. ¿Y a qué me refiero con ejercicio incorrecto? Con errores, mejor dicho. Al que no le ponían la mayúscula. ¿Sí? Que no había mayúscula inicial. En estos ejercicios, o que no le ponía la S, o que no le ponía el auxiliar correcto. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Voy a elegir aquí, gente. Ramírez. Ramírez. Desarrállame, por favor, el número uno. Uno. Ok, ya. Espera, ¿qué? Como yo lo realicé en la plataforma, pues estoy buscando a la plataforma. Listo. Pero entonces, mira bien, ¿y qué crees que pusiste ahí? Yo creo que puse do. ¿Do qué? Do have play. Do. He plays soccer for the school team. Ok. Apáganme el micrófono, Ramírez. Muchas gracias. Bueno, acá el error está en el auxiliar. ¿Por qué está en el auxiliar? Porque el sujeto es he. ¿Listo? El sujeto es he. Como es he, el auxiliar no es do, sino es das. Entonces, por lo tanto, la respuesta sería das he play. ¿Ok? Permítanme acá un segundo. Sería aquí, das he play. Vamos con la número dos. Voy a pedirle el favor a Bastidas. Ejercicio número dos, por favor. No sé si puedas activar de micrófono. Veo que no, no puedes. Bueno. Entonces, Hernández. Número dos. Número dos. My sister is internet savvy. She comes on the internet. Ok. And what are the answers? ¿Cuáles son las respuestas? Stays and surf. Stays y aquí surf. Very good. Muy bien, señor Hernández. Puedes apagar el micrófono. Permítanme acá. Sería surf. Ok, vamos a mirar quién más quiere participar. Dalel. Número tres. Número tres. She really likes wildfire. Wildfire. Perdón. Wild life. So, she often goes camping. Okay. She really likes wild life. So, she often goes camping. Very good. That's right. Muy bien, señor Dalel. Voy a pedirle el favor a... A Cruz. Señor Cruz, por favor, actívame la cámara, actívame el micrófono para que me puedas colaborar con este ejercicio. Bueno, Cruz no está. Creo que todavía sigue en la pausa activa. Serrano. ¡Número cuatro! ¡Número cuatro! Do you have a lot of free time? Do you have a lot of free time? Entonces, acá tenemos el pronombre you, por lo tanto el auxiliar sería do, y el verbo sería have. ¿Por qué? Porque en preguntas el verbo queda original. Number five, una de las más difíciles. Voy a pedirle el favor, voy a seleccionar aquí. A Sabogal. Sabogal, por favor, activame la cámara. No está Sabogal. Entonces, Carvajal. La última. He don't like karate. Don't. ¿Don't qué? Don't. Don't like karate, decía ahí. No, acá no está el like. Ah, sí, don't. Porque el profe puede quitar el like. Listo. Entonces, don't, muy bien. Don't. ¿Y cómo sería el resto? Karate. Because he prefers. ¿Preferes qué? Prefiere no practicarlos. ¿In English? Prefers to practice non-aggressive sports. Ok, entonces lo primero que ustedes deben entender es que cuando yo les, cuando ustedes participan desarrollando un ejercicio, me tienen que leer el ejercicio completo. ¿Listo? No me den la respuesta nada más o me dejan el trabajo, la participación a medias. No. Me leen todo el ejercicio con las respuestas incluidas. Entonces, aquí en prefers, ahí está bien, el problema es acá. ¿Listo? Lo primero que hay que entender es que el auxiliar de he no es don't, sino doesn't. ¿Listo? O does not. Ahora, el punto es que tenemos el verbo do. ¿Sí? Tenemos el verbo do. Una cosa es el do como auxiliar y otra cosa es el do como verbo. Como está entre paréntesis, también debemos incluirlo en su forma original en el caso de la respuesta negativa. De tal forma que haría, he does not do, or he doesn't do karate because he prefers to practice non-aggressive sports. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, para los siguientes ejercicios que vamos a trabajar. Vamos con el último punto. ¿Qué es prácticamente hacer? Lo mismo. Conjugar con la forma correcta del verbo. Entonces, voy a solicitar que Paredes me participe. Paredes, activa el micrófono, por favor. Activate your microphone. Ok, número uno. Tony Love, playing soccer. With his dad. Ok, excelente. Tony Love, playing soccer with his dad. Muy bien. Número dos. Vamos a mirar. Voy a pedirle el favor a Chaparro. Chaparro, por favor, activame el micrófono. No sé si estás ahí. Como que no está. Entonces, voy a pedirle el favor a Sabar. Ah, Sabar, ya le pedí. Eh, Sarmiento. No está Sarmiento. Sarmiento se fue. Rojas. Rojas, número dos. Número dos. ¿Por qué el verbo es like? Porque estamos refiriéndonos o estamos hablando de my friends, mis amigos. Está en plural. Por lo tanto, no aplica ninguna regla. O sea, el verbo se deja quietico. Quietico. Vamos. Muy bien, señor Rojas. Vamos con Vargas. Vargas, por favor, activame la cámara. Ándale, señor. Ok, Vargas. Número tres. Actividad número tres, por favor. No está listo. No quiere participar. Entonces, yo no me voy a poner a rogar. Entonces, vamos con Calderón. Calderón, número tres. Sara prefers to be outdoors. Ok, Sara prefers, acento en la última sílaba, to be outdoors. Muy bien. Vamos con De La Osa. De La Osa ya debe estar en la clase. De La Osa, número cuatro. Joshua and Megan enjoy playing video games. Ok, De La Osa. Vamos a mirar. Estamos hablando de Joshua and Megan, de dos personas. ¿Listo? O sea, es plural. Como es plural, nosotros no podemos poner el verbo con la S, porque no es tercera persona del singular. Por lo tanto, lo dejamos quietico. Dejamos quietico el verbo. Listo de La Osa, entonces, para que lo tengas en cuenta. Terminamos la actividad con Domínguez. Domínguez también hizo la actividad de la plataforma. Domínguez, quiero saber cómo te fue. Hazme el último ejercicio, la actividad número cinco. Listo. Domínguez no quiere participar, entonces, yo por aquí la nota. Ok, entonces, ¿quién quiere hacer la última? Miremos a ver. Ramírez. Ramírez no está, no la veo. Entonces. Cuellar. La última. John hates playing football. He would rather play his guitar. Ok. John hates playing football. He would rather play his guitar. Ok. Muy bien, señor Cuellar. Listo. Aquí, entonces, ya tenemos el ejercicio de la plataforma solucionada. Muchachos. Tengo un problema con ustedes. Y es que estuve haciendo una revisión de todas las actividades que hemos hecho. Y veo con preocupación que existe mucha gente que no me ha enviado todas las actividades de clase. Bueno, entonces, yo les voy a decir que necesito que me envíen esos trabajos que me hacen falta. ¿Listo? Entonces, yo les voy a mostrar la planilla donde yo tengo lo que estamos haciendo. Miren todo lo que nosotros hemos hecho desde el 6 de julio. Hemos hecho 2, 4, 6, 8, 10, 12 actividades. ¿Listo? Entonces, esas 12 actividades van para la nota de tareas del tercer periodo. Y yo veo personas que ni siquiera me han enviado la portada. Personas que ni siquiera me han enviado la portada de el tercer periodo. Por ejemplo, esta persona de 10 actividades me ha enviado solamente 2. Acá no me ha enviado nada. Aquí no me ha enviado sino solamente una actividad. Acá también. Aquí muy pocas. Aquí muy pocas. La mitad. Entonces, la actividad para hoy, o sea, para ya, es que me envíen todo lo que hace falta. Todo a través del correo. O no, del correo no. De la plataforma. Aquí hay una tarea. Activities Delay. Y aquí ustedes pueden enviar la tarea. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y voy a decirles uno por uno quién está debiendo y qué está debiendo. ¿Ok? ¿Por qué lo hago? Porque me pidieron un reporte de los estudiantes que no han trabajado en clase. Entonces, aquel estudiante que no me ha enviado actividades, lo tengo que reportar. Entonces, voy a decirles uno por uno. ¿Quiénes y qué me hacen falta por enviar? ¿Listo? Pueden enviar los trabajos por la plataforma APA, que ahí está el link, o por el correo electrónico para que les salga más fácil. Comienzo. Anoten ahí para que no se les olvide. Amaya, ¿dónde está Amaya? No la veo. No veo a la señorita Amaya. Ok. Amaya, su merced me debe todo. Todo desde el tercer periodo. Solamente me has entregado los dibujos de los verbos, la lista de verbos y el taller de pronombres. El resto me lo estás debiendo. Así que me haces el favor. Ve tomándole foto a la actividad, o escaneada, como puedas enviarlo, y lo envías para yo revisarlo. Vayan anotando ahí. Bastidas. ¿Dónde está Bastidas? Ya te vi. Me estás debiendo actividades desde el 23 de julio. Entonces, me haces el favor. Me envías todo lo que tengas desde el 23 de julio, o sea, desde el taller de pronombres, en adelante. Por favor, para que yo tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, taller de pronombres. Taller de conjugación de verbos. Taller 1, presente simple. Página 7 del libro. Taller 1, verificación y texto de las rutinas. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo vayas enviando. Basto. ¿Dónde está Basto? Lo mismo. Exactamente lo mismo de Bastidas. Ah, además la verificación pasada. La verificación pasada. La del 17 de julio. Bedoya. Bueno, estás casi completa, Bedoya. Me hace falta. Taller 1 de verbos. Y taller de pronombres. Y el texto de las rutinas. O sea, la evaluación. Cabrera. Me hace falta solamente el taller de pronombres. Y el texto de las rutinas. Para que lo vayas anotando ahí. Calderón, estás al día. Carvajal. Creo que por ahí me enviaste la corrección de la verificación y me hace falta el texto de las rutinas. La evaluación. Me hace falta la evaluación de primer corte. Ya saben que si tienen preguntas me las hacen llevar por el chat. ¿Listo? Chaparro. 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 Me hace falta muchas actividades. Me hace falta sopa de letras. Taller 1 de verbos. Verificación número 1. Taller de conjugación de verbos. Taller 1 presente simple. Y la verificación de este fin de semana y el texto de las rutinas. ¿Listo? Entonces por favor me las envían. ¿Listo? Hoy vuelvo a revisar los correos para verificar. Acuérdense, actividad que ustedes hagan, actividad que deben enviar. Por favor. ¿Listo? Si no, pues yo asumo que no las hicieron. Contreras. Contreras, me hace falta. Me toca revisar. Dibujos de los verbos. Taller 1 de verbos. Verificación número 1. Taller de conjugación de verbos. Taller 1 presente simple. Y el texto de las rutinas. ¿Listo? Yo dije que eran 50 palabras del texto como mínimo. De ahí en adelante. Las que quiera poner. Cruz. Me hace falta todas las actividades desde el 24 de julio. Entonces por favor para que tengan en cuenta eso. O sea, desde el taller de conjugación de verbos en adelante. Cuellar. De pronto es que no me he dado cuenta. Me hace falta. Portada del tercer periodo. Sopa de letras. Taller de pronombres. Taller de conjugación. Página 7 del libro. Verificación número 2. Y el texto de las rutinas. Entonces para que lo tengas en cuenta ahí. Cuervo pues ni siquiera se aparece. Dalel está al día. De la osa. ¿Dónde está de la osa? Ya te vi de la osa. Me debes. Desde el 15 de junio. De julio, perdón. O sea, desde el taller número 1 de verbos hacia atrás. O sea, desde la portada hasta el taller 1 de verbos. También me debes. La verificación número 2. Y la rutina. ¿Listo? Por favor, trata de enviarlo el día de hoy. Domínguez. Domínguez. ¿Dónde está Domínguez? No la veo. Ya te vi, Domínguez. Me debes. Lista de verbos. Sopa de letras. Taller 1 de verbos. Taller de pronombres. Taller de conjugación. Y la página 7 del libro. Sí, Cabrera. A ese taller me refiero. Guapacha. Lo único que me has entregado, Guapacha, es el taller 1 de presente simple. ¿Listo? Entonces, envíame todo lo que tengas. Envíame todo lo que tengas. Es lo único que te pido. Hernández está al día. Mesa. ¿Dónde está Mesa? No veo al señor Mesa. Ok. Mesa. Me debes. Portada del tercer periodo. Me debes. Me debes. Lista de verbos. Me debes. Taller 1 de verbos. Me debe. Taller de pronombres. Taller de conjugación de verbos. Taller 1 presente simple. Página 7 del libro. Y la rutina. Narváez. ¿Dónde está Narváez? No veo a Narváez. No está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, señor. Ocho cosas. Paredes. Estás casi al día. Me debes solamente. Me toca revisar hoy la plataforma. Hasta el momento me debes verificación número 2 y la rutina. Nada más. Listo, basto. Dígale a Zabogal que no hay ningún problema que puede ver el video en la tarde. Peña. ¿Dónde está Peña? Listo, Peña. Me debe. Anote ahí que lo estoy viendo. Me debe. Dibujos de los verbos. Tengo que revisar bien. Dibujos de los verbos. Taller de conjugación. Taller 1 presente simple. Verificación y la rutina. ¿Listo? Verificación número 2. Y la rutina. Es lo que me debes. Pulido. ¿Dónde está Pulido? No veo a Pulido. Se fue Pulido. Yo no la veo. Sí, se fue Pulido. Pulido me debe todo. Todo lo del tercer periodo. Ramírez. ¿Dónde está Ramírez? Ya te vi, Ramírez. Me debes. Taller 1 de verbos. Taller 1 de pronombres. Taller 1 de pronombres. Verificación número 2. Y la rutina. Nada más. Rojas. ¿Dónde está Rojas? No lo veo. Ya te vi, Rojas. Rojas me debe. Taller de pronombres. Taller de pronombres. Es página 7 del libro. Verificación número 2. Y la rutina. Nada más. Sabogal me debe. La portada. Y desde el taller número 1 de verbos en adelante. Sarmiento. ¿Dónde está Sarmiento? No veo a Sarmiento. A ver si está por acá. Sarmiento no está. Sarmiento me debe. Harto. Sarmiento me debe. Portada. Lista de verbos. Y desde el taller 1 de verbos en adelante. Serrano. Estás al día. Vallejo. Vallejo no me debes mucho. ¿Dónde está Vallejo? Que no te veo. Ya te vi, Vallejo. Vallejo me debes. Taller 1 de presente simple. Página 7 del libro. De pronto no sé si lo enviaste con tu hermana. No me acuerdo. Y la rutina. Nada más. Vargas. ¿Dónde está Vargas? Que no lo veo. No veo al señor Vargas. Así está. Vargas, Vargas. Vargas, me debes. No me debes mucho. Me debes poquito. Taller de conjugación. Taller de conjugación. Verificación número 2. Que la tenías incompleta para el día en que yo la revisé. Y la rutina. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes me deben. Repito. Pueden enviar. Pueden enviar. Pueden enviar el trabajo a este correo. ¿Listo? O si pueden hacerlo por la plataforma APA también. Este. Taller de cingles 6-2. CSAB2020. Arroba. Gmail.com Anoten. Anoten ese contacto. Anótenlo. Anoten todos esos datos para en caso de que me necesiten. O en caso de que necesiten enviar algo. Por esos. Por el correo. Y yo los atiendo con mucho gusto. Eh. A través de los números. Del número telefónico que está ahí en pantalla. ¿Listo? Entonces. Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Por favor. Requiero esos trabajos para hoy. Los requiero para hoy. ¿Listo? ¿Listo? Profe. El video de esta clase también se puede encontrar en el canal del colegio. Miren. Les voy a compartir otra vez. Si los subo a YouTube. Si los voy a subir a YouTube. Pero aquí en APA. Escúchenme bien. En APA. Voy a dejar un link en esta sección. Mira. Acá dice YouTube Recordings. Aquí voy a dejar un link con la fecha. De hoy. Para que ustedes no tengan que entrar a YouTube. Buscar el CCA de audiovisuales. Buscar texto y buscar inglés. No. Sino que entran a APA. Dan clic en el link. Y ya. Los dirige inmediatamente al video. Para que se eviten gastar tiempo buscando y mirando. No. De una vez. Aquí en APA va a estar casi todo. ¿Listo? Pueden enviar sus trabajos también a través de este link. También pueden enviarlo. Tienen que arrastrar todos los archivos a la parte donde deben enviar las tareas. O si no, por el correo. ¿Listo? Los trabajos que nos faltan los enviamos al correo. Sí. Por favor. Porque hoy tengo que enviar el reporte de quienes no han trabajado a coordinación académica. O sea, el profe Amade. ¿Listo? Bueno, chicos. ¿Qué nos queda? Para el próximo miércoles. Todos preparados el miércoles para la evaluación. ¿Listo? Evaluación de primer corte. Era la rutina. Entonces, todos van a participar. Todos van a presentar. ¿Quién tiene problemas de micrófono? Algunos de ustedes tienen... Escríbanmelo ahí en el chat, por favor. O levántenme la mano con la aplicación. ¿Quién tiene problemas de micrófono? Yo necesito saber. Entonces, acá tenemos a Cabrera. ¿Quién más tiene problemas? Guapacha. Muy bien. ¿Quién más tiene problemas de micrófono? ¿Quién más tiene problemas de micrófono? Por aquí, ya de la osa está. ¿Listo? Listo, Bastidas. En caso, escúchenme bien. En caso de que no puedan... Aquí Vallejo también me dice, Vallejo. Escúchenme muy bien. En caso de que no tengan micrófono, hagan a esas personas nada más. Cabrera, Guapacha, Bastidas y Vallejo. Hacen un video. Y me lo envían también al correo. ¿Listo? Aquí dice Cabrera. Listo. No hay problema. Entonces, Guapacha, Bastidas y Vallejo, que no tienen problemas, que tienen problemas de micrófono, con el celular, un video de 30 segundos o un minuto, leyéndome lo que escribieron. ¿Listo? Porque necesito calificarles. De todas maneras, en esta evaluación de asignatura, evaluación de primer corte, nadie va a perder. Ahoras penas de sacar a por ahí 3.5 el que no haga nada. Y pasó el reporte a coordinación. Entonces, no se preocupen por si van a perder o no, porque pues, por tradición y por costumbre, nadie pierde una evaluación de asignatura. Listo, chicos. Entonces, quedamos para mañana, para el miércoles, clase a las 12 y 10. Yo inicio a las 2 y cuarto para darles un periodo de gracia y comenzamos con las exposiciones ese día. Chicos, el video queda grabado en YouTube en la tarde, después de las 2 de la tarde. ¿Listo? Entonces, se me cuidan, muchachos. Nos vemos el miércoles con las presentaciones de primer corte. Se me cuidan, se les quiere. Y vayan al descanso. Vayan a pausa activa. Gracias. Gracias. Gracias.